Más vale tarde Oye, si queréis trabajamos un poco, weonado Cuando quieras, le saques lo suyo Marijuana I love it, my brother Marijuana in my soul Marijuana in my heart Las aventuras de Nachito Pop ¿Qué querés? ¿Cómo está ahí? Estresada No, tú estás rica ¿Cómo está ahí? Bien y vos Quiero... no ha salido el aire hasta el momento Lo he guardado hasta encontrarte de nuevo Está ahí, imagina Hola ¿Por qué cuando me ves ponen como cara de lata? ¿Qué cara de lata? Porque seguramente no te guste que te entrevisten Hola Rodrigo Hola Rodrigo Te pones muy nervioso porque estaba Pablo Uy, la Javi también está aquí Uy, qué momento televisivo estamos viviendo Tres grandes de la televisión Miren esta Miren la plata Rodrigo Herrera O cinco lucas Todo lo que tengo Pasa para acá Uuuuh Con un buen peligroso No es primera vez que te quedas con mi plata Otra vez la red Eso fue la idea Lo voy a contar a toda la gente Me pidió Luca para comprar unos live Y después me di cuenta que los live ya no existen Perdón No, eso cuesta más de Luca De Luca 7 Que yo compré uno usado Ah bueno, así se ve Estoy haciendo un reportaje en profundidad sobre la marihuana De esto abajo Te veo muy de verde Estamos haciendo una nota sobre la marihuana Justo que me faltaba un papelillo para anotar la pregunta Bueno, eso es un tema ilegal, la verdad ¿Tú fumas marihuana? Eh, no Sí Sí, se fumaba marihuana ¿Por qué fumaba marihuana? Pues Juan Luis, ¿tú eres periodista? Sí Sí, lo he probado Sí, se fumaba marihuana ¿Marihuanero? No Digamos las cosas como son Y José Miguel Viñuela, ¿qué te decía cuando fumaban juntos? Eh, no, nunca fumé con José Miguel Viñuela Eh, juntos ¿Fumaban por separado? No Qué afortunado porque si no, si no está a baile no sale la nota ¿Cuándo fue la última vez que te fumaste un pito? Meses, meses Como nunca antes en la televisión chilena Vamos a aprender un pito en pantalla ¿Me la dio a escobar? No No, así no se fuma No, así no se fuma No, así no todo lo que pueda, que no me acuerdo, que no me acuerdo, que no me acuerdo Respira Votalo Respira ¿Pero te fumaba marihuana? ¡Mentiroso! No ¿Me cagaste en la nota? ¿De verdad? De verdad, te lo juro ¿Ustedes creen que Pedro Romenot nunca fumaba marihuana? ¡Noooo! Desapague el foco de la cámara si eso es mentira Si tú no fumes marihuana y eso es mentira, que la cámara empieza a temblar Yo no fumo marihuana ¡Ese! ¿Estás hablando de? De la marihuana Ya ¿Tú has consumido alguna vez? Eh... No Jajaja Mamis, que me ganan Aaaa La primera vez que fumé fue a los 25 años Con una... O sea, el año pasado Jajaja No, no, no Una actriz muy conocida Que no decís su nombre Me dio esos cigarros Sandra Ryan Gloria Muschmayer Álvaro Escobar vestido de mujer Y ella... Ella me dio un cigarroso que está haciendo reír No pasó nada Ah Me voy a negro al tiro ¿Cómo se llama cuando pasa eso, señor camarógrafo? ¿Valida? Debo reconocer que me reí mucho Jajaja 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 La risa, ¿sabés cuando fue? Ya Cuando fui al baño a orinar Esto se lo sigue Ah, te lo miraste y te cagaste la risa ahí Jajaja Ahí me reí, fue como... Como... Como un balanceíto ¿Ah? Jajaja Y el hombrito empezó a... Jajaja Y no sé de qué me reía Yo no sé qué pasaba en ese momento ¿Y el amigo también se reía? Yo creo que sí De hecho me miró y se me cerró un ojo Jajaja Jajaja ¿No más que no te escupió? Jajaja Vómalo Vómalo nomás Ah, está bueno Está bueno, ¿eh? Jajaja Me la dio el camarón Iba a pensar después que iba a verla Camino... Camino lunar, ¿ah? Jajaja Caminando en la luna Jajaja Ay, no puedo No puedo No puedo Lo vamos a guardar acá con... Me matan Para Juan Pablo Quirantón Que no fue marihuana Morir de amor ¿Cómo le vale? ¿Puedo hacerle una pregunta? Pregúnteme ¿Qué pasa si un periodista anda haciendo entrevistas pero anda con marihuana? Depende de la cantidad de marihuana Es bastante ¿Se puede ir detenido? Por supuesto que sí Ay, hijo Así que vaya la bota entera Ya, gracias señor Nos vemos Mariana, te quiero hacer una consulta ¿Qué pasa si te pillan con dos kilos de marihuana? ¿Qué harías tú? ¿Pero cómo? ¿Si no se puede comprar? ¿No se puede plantar? ¿Llegó por magia? Soy consumidora Soy consumidora ¡Soy consumidora! ¡Me la llevo! No, no me la llevo Es pa' que no te pillen, po' Es buena onda ¿Qué harías tú si te pillan con un kilo de marihuana? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Cómo fumar un pito? Luego público No andaría con esto de partida porque no fumo, no me gusta Señores de Canal 13 está con marihuana aquí Dominic Gallego Ah, muy bien, te deshaciste bien Te deshaciste bien Si viene la policia Juan Pablo, que en el tú tiene marihuana ¿Dónde está? Pablo, ¿dónde están los gerentes del canal? Entrégate La costura no es mía, perrito Quiero que te entregues ahora La costura no es mía Quiero que te entregues ahora Bueno, me entrego a la policía Me entrego ¿Mi cabo? ¿Mi cabo? ¿Mi cabo? ¿Acabo primero? Mi cabo, sí Claro, así posible ¿Este se le pasó a la llegada o la otra copa? ¿Viste, no? Acabo primero Sí, vos Lo ascendieron, acabo primero Una técnica muy buena Y yo la aprendí cuando fumaba dentro del liceo Y era bueno, te están ¿Van a esposarnos, eh? ¿Venían a esposarnos, eh? Me lo trago Carabinitis, buenas noches ¿Qué harías si te pillan con 300 gramos de marihuana? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿De qué me están hablando? ¿Qué tengo? Cuando tú andas con bajón ¿Comer? Yo soy medio adicto a las cabritas ¿Qué comes tú? Depende de la hora Cabrita salada Mira como el camarógrafo Se ha comido varias cabritas Por eso no hay que fumar tanto Porque es gorda ¡Gordo, vení! En general cuando uno está con el bajón Se pone como reiterativo, ¿cachai? Eso detecta inmediatamente a alguien que está así Que se pone reiterativo Y que insiste como en lo mismo Y empieza a repetir lo mismo que dijo anteriormente Esa es como una manera de detectar a alguien que está volado Que se pone reiterativo y empieza como a decir lo mismo ¿Qué se zampo usted? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué puede decir? Solo un dato Siempre tengo a mano un buen cereal integral Porque si no engordaría demasiado Y ya estoy bastante excedida de peso para trabajar en televisión ¿Es un completo? ¿En serio? ¡Que entre Caregüe! ¡Caregüe! ¡Que venga un completo! ¡Que venga un completo! Yo quería saber algo Perdón ¿De hace cuánto rato está hecha esta cuestión? Y además tiene que decirlo Álvaro Un poquito más de presupuesto Un aspecto realmente... Triste ¡Adiós! ¿Quién fuera completo? ¿Le gustó? ¡Adiós! ¡Un completo! ¡Un completo! ¡Que entre Caregüe! Y le regalo un completo A Pedro Ruminot Y con un jugo O sea, acá... Con tan rico Que se pone gamer Cuando tienes bajón ¿Qué comes tú? Un completo ¡Un completo! ¡Que entre Caregüe! Y le regalo un completo ¿Es un mayonesa, güey? El Caregüe no me da mucha confianza ¿Alguien lo puso ahí? Alguien que le dicen Caregüe Me quieren perjudicarme Se me da algo así De chorreado Caregüe... No, mi imaginación Me llevó muy lejos esta vez ¡Que entre Caregüe! Con un completo Para Juan Pablo Que en alto Él es Caregüe ¿Cómo estás? Un nuevo personaje Está rompiendo Juan Pablo En la discoteca Y que... ¡Anch Kermeses! ¿Esto está bueno? Está bueno ¿Quieres darle un mordisco? Álvaro, esto lo voy a hacer Por ti Por Too Late Más vale tarde Y aquí tenemos Too Late ¡Mmm! ¡Qué asqueroso! ¡Tienes mayonesa ahí, hombre! ¡Deja limpiarte que tienes mayonesa ahí! Estoy enamorado Sabes que... ¿Qué es la cámara? Me gustaría darle un parón Jaime, ¿cómo estás? ¿Estás de acuerdo con el autocultivo de marihuana? Ahora, ¿tú estás de acuerdo con esto del... ¡Ah! ¿Perdón, con qué? Me fumé uno antes de la entrevista Sí, absolutamente ¿Tú tienes algo que contar? ¿Cómo que eso? Creo que debiese haber una regulación... Eh... Mejor de la que hay en este minuto Yo en esta postura soy ultraliberal Y probablemente me van a tirar la oreja en tu programa Yo soy partidario de legalizar todas las drogas Todo Me encantó tu opinión Gracias Lo único que te voy a decir Cuando llegue a tu oficina A ver el Facebook Vas a tener una solicitud de amistad De El Negro Piñera Ah, muy bien Muchas gracias ¿Cuándo deberías ser presidente? Me encuentro que es demasiado el show que están haciendo Con el tema de la marihuana Entonces como por apoyo a Caco Lago Y a Álvaro Por apoyo a ellos Me pondría a comer pito Afuera de un cuartel Bueno, voy a Álvaro Escobar también ¿Alvaro Escobar? Su adicción Su adicción al trabajo Eso A la simpatía A la simpatía A la energía A la energía A la buena onda A la buena onda Porque es un gran consumidor Porque es un gran consumidor ¡No! De amor De amor De energía De buena onda De buena onda Me gusta como se están tomando Todo ese tema de la marihuana con humor No, lo estamos tomando Lo estamos fumando Pero la verdad es que me da lo mismo Lo que haga la gente Si usted quiere drogar O lo que quiere tener una planta O dos plantas El problema de la gente No es mío Déjame tranquilo hoy día ¿Escuchaste? Ya, pues paso para acá Para llevármelo No No Cuéntese los camarógrafos De allá del canal Y de Álvaro Escobar Pucha, que sea más solidario ¿Cierto? Un poquito Si no es tráfico No me demanda Tener 60 días Después ¿Quieres que te demos un poquito? ¿Qué más quieres decir? Siempre que te entrevisto Decir pura hueá Pregunta hueá buena ¿Para eso le están pagando tu hueá en la tele? ¿Para qué tiene la tele? Un hueá feo Gordo Ediondo Que viene a hacer entrevistas De mierda Lo llevan de la red a mega Le triplican el sueldo Tiene a Álvaro Enrique en la cámara Y no lo aprovecha Cari hueá ¿Qué edad tienes? 40 señor ¿Años? ¿Tienes familia, hijo? ¿Qué edad tienes tus hijos? Tenía porque después Que lo vieron en la tele Por eso Eso te iba a decir Un pitito en la tele El zorrón No, no, no Si yo no Yo no voy a participar En tu juego Hola ¿Cómo están? Soy Juan Pablo Y estamos acá En Más Vale Tarde El mejor ley Y acá está Nachito Pop Ojalá La policía en estos momentos Venga a detener A Nachito Pop Que está en estos momentos Fumando Sí Fumando Hoja U-O Marihuana Juan Pablo Y el alto Y el de la tele Que estemos bien Mucho gusto Oye, andes con una pipa Sí, aquí ando Sí, compadre Mira Siempre está Este en el micrófono Sirve para Ah, perfecto Sí, lo colocáis ahí Bien Bueno, buena Terminó Ya, compadre Vengo en tiro Vale, gracias Chao No, no, no Qué va a salir de ahí Qué va a salir de ahí Me la echó en el ojo Ay, qué sucio No, 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 no No, no, no No quiero que escuchen esto Inicia así Óyelo Inja Ay, no puedo Lo vamos a guardar Acá tú Para ¿Qué me pones? ¿Violar la ley? Un besito, Carehue Un hit De Más vale tarde El mejor ley de la televisión chilena Con El mejor notero Nachito Pop Y con Nuestro gran amigo Carehue Carehue Bueno, así nos despedimos Con este Voladito Adelante estudios Jajaja Don't let some food Oh Ay, ay, ay Sáquete uno, po Sáquete uno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo importante es evitar esto. Yo no fumo. Lo importante es evitar esto. Sobre la corneta. ¿Pero no se supone que cuando estáis como voladitos repetís todo el rato lo mismo? Yo no fumo, lo importante es evitar esto. ¡Ah, que vuela! ¡Uy, pelbajón! ¡Éjale! ¡Oh, cacho! Enrolladito, enrolladito. ¡Fino, fino! Ya me tengo que fumé, comelo. ¡Oye! Mira que tengo una tuca. ¿Qué es una tuca? Te queda la colita, la cola. A ver, me agarré. El desabonado me agarré. ¡Ey! ¡A donde le pasa que le agarré la pucha encima! palette. ¿Está realista la segunda parte o no? ¿Ah? ¿Está realista la segunda parte? ¡Vamos! ¡Ah! Oye, Mime, ármate uno! Si te falta una duda, ¿qué se siente? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Karen Paola nunca ha fumado marihuana? ¿Nunca te fumaste uno? No. ¿De marihuana? No, por favor. Pregúntale. Bueno, ¿me qué pareces? Fúmese este. Ahora Karen Paola se ha fumado. ¡Pero por Dios! ¡Ale chancho! Álvaro, ¿qué se siente? ¿Con qué pelo? Estar esta noche aquí con estos tremendos invitados. ¡Ale chancho! Pon esa cara a la cara de la nota, para darle la nota. Y pegó, pegó. ¿Está así? Clásica que te pega. Vamos a ver la... El touch. La segunda parte de la nota. ¡La veo con esto! ¿Tú eres Nachito Pop? ¡Tú eres Caregüe! ¡Pero Caregüe! ¡Salí en todas las notas! ¡La estoy rompiendo en la tele! ¡Sax Bomb! ¡Sax Bomb! ¡Sax Bomb! ¡You're a Sax Bomb! ¡You can give it to me when I need to come along! ¡Give me Sax Bomb! ¡Sax Bomb! Mira, cacha lo que compré. ¿Esto? Te relaja. Pero esto... Hace mal, puh viejito. ¡No! Esto hace mal, compadre. Yo te voy a denunciar. ¡No! Mira, mira. ¿Y esto te relaja? Sí. ¿Y bien? ¡Sax Bomb! ¡No! 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 ¿Qué te pasó? Acción dijo ¿Pero qué significa esto? Otra vez fumando esa cochiná natural Por dios, ¿qué dirá Ena? ¿Qué dirá Jaime? Por favor, ¿y la policía dónde está? ¡Déjate jugar gatica, hombre! ¡Ahí voy, su oficial! ¡Oh! ¡Firme! ¡Ya! Vamos a hacer el primer procedimiento Vamos a echar por la escalada Paralelos 77 de la esconde Paralelos ahí, cuña maquena Entramos con los carros de la décima acá Luego, con los carros de la once del espejo Delincuentes en este sector Delincuentes en este sector Y acá estamos nosotros ¡Que los cagamos! ¡Fuera mi sufición! ¡Puta que hago! Mi cago gatica Adelante mi sufición Deme su ubicación, mi cago Mi cago gatica, su ubicación Fiscalizando Sospechoso en este momento Procedo Ok, se agradece Se agradece Buenas tardes, mi hijita Buenas tardes Buenas tardes Encantada identidad Debe su número Ahora si, mi sufición Oca gatica se agradece En treinta lugar de los dedos En treinta Oca, oca en cuatro O sea, en treinta en el lugar Mi sufición, ¿me escuchó? Comprendido Gatica Mi sufición ¿El tifo que está tan delgado? Y usted está tan gurú Parece para ti Tengo antecedentes del próximo procedimiento Me informan que hay un problema con el ganado Abrió los portores Se escaparon las cabras Nos traje esticulando Especulando Ya Vamos a inspeccionar adentro Avance Avance Hola señores Los pescan en resistencia Vámonos Comiendo con lo mismo de siempre Un par de dos abuco Con el centro Adelante, adelante Procedamos Buenas tardes señores Oiga ¿Usted es carehue? No me parezco a él Tengo la pura care ¿Y tiene chapaquillo o no? Quería hacer una... Agradecido por el taco Agradecido Conforme a la emisión oficial Ya señores ¿Lo mismo de siempre? Pongan lo mismo de siempre ¿Y el qué? Lo mismo de siempre Ok Ahí está Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Agradecido 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 ¿Cadette? Eh... ¿Le puedo limpiar un poquito? Pues si tiene Un poquito Pasan mamambo A ver adhesivo A ver adhesivo Eh... ¿Misto oficial? Adelante ¿Quieres un poquito de barro? ¿Basísimo? Me gusta tu Cabo, cabo, cabo Me gusta tu Cabo, cabo, cabo ¡Ay, yeah! Me lo he comido Me lo he llamado a la Roxy, Gatica El equipo es la tuva carewe Gatica, llevémonos lo que sobra ¿Para el Terry? ¿Tiene perritos? No, para el Terry Le salieron para mañana ¿Para el Terry? ¿Pide la cuenta o hacemos... ¿O hacemos por un arte? ¿Seguimos a Carewey de nuevo? ¡Atento, atento Carewey! Dígame señores, ¿todo bien? ¿Todo bien, me digo? Oiga, ¿y estamos? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Quién es el barro escobar sobrio? No, me diga, ¿dónde vas a sacar algo? ¡Oiga! ¡Oiga algo! ¡Oiga algo! ¡Oiga algo! ¡Oiga algo algo! ¡Oiga algo algo! ¿Quieres darle una consulta? ¿Ahora usted? ¿Me prestaría la luma? ¿La luma es personal, Gatica? ¿Es personal? ¡Yo no te pido la luna! ¡Ten solo quiero amarte! Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti nada ¡Yo no te pido la luna! Solo te pido la luna ¡Ten solo quiero amarte! Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti nada ¡Yo no te pido la luna! ¡Ten solo quiero amarte! ¡Oca! Buenas tardes Buenas tardes Pégale un bombero por lo menos ¡No! ¡No! ¡Si mi tío me dijo que se lo tuviera un rato! ¡Yo soy escolar! ¿Estás pichando? ¡Sí! ¿Ah? Yo no... no sé qué... ¡Estás pichando! ¡No sé qué está pasando! ¡No me peguen! ¿Estás pichando? ¿Ah? ¡Yo soy menor de edad! ¡Vengo del colegio! ¿Dónde está? ¿La ley 20.000? ¡Ah! Ni Álvaro Escobar se la sabe y me la voy a saber yo ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No le va a pasar nada. ¡Ay, queriendo el gorro! ¿Me querís poner el gorro? Mi gatita, proceda. Buenas tardes. Hola, qué simpático. Parece de Argentina usted. ¿Quiere plata? ¿Estáis perdonadas? ¿Ahora que no tengo nada? Si no, suelta la voz. ¿Quién ya los dos en pelota? ¡En pelota! ¡En pelota! ¡En pelota! ¡En pelota! ¡En pelota! ¡En pelota! La orden la pongo yo. Vamos. Siente el cuerpo. ¡Ya, ya! De pies a cabeza. ¡En pelota! ¡Es pelota! ¡En pelota! ¡En pelota! ¡Es pelota! ¡En pelota! ¡Por qué es esto! ¡En pelota! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, pues compadre, para los que no lo sabían, aparentemente Michael Douglas, este actor de Hollywood que se hizo famoso por tirarse a la Sharon Stone en una película, se habría contagiado de un virus, el cual se le transformó en un cáncer, ¿cachai? Y todo por hacerle sexual a una mina. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué consiste este virus mata pasiones? Bueno, el virus del papiloma humano es un virus que es de transmisión sexual y que está directamente implicado con el cáncer del cuello de útero. Tú lo puedes encontrar prácticamente en el 80% de las personas que han iniciado su vía sexual. Probablemente el riesgo que hay de transmisión del virus del papiloma humano produciendo un cáncer a nivel de la mucosa bucal u orofaringia, probablemente sea menor a otro tipo de infecciones. Después de escuchar los riesgos que tiene la práctica del sexo oral, la verdad es que yo me preguntaba, ¿qué otras técnicas tenemos los hombres para estimular sexualmente a las mujeres? Contarle cuentos. No sé, botando el besito. Estimular con objetos, con rosas. La masturbación. Las palabras, no, con el caballero. Un besito, recorrer su cuerpo. No sé, un manipuleo de pecho quizás, agresiéndole el cóctis, puede ser. Como la creatividad sexual de los chilenos es un poco nula, y aparte como los hombres de verdad no gusta hacer sexo oral a las mujeres, se me ocurrió una solución para todo este problema. Bondones para la lengua. Y el primer lugar que visité fue una de estas tiendas de objetos sexuales mejor conocida como el Sex Shop. Y la verdad es que en estos Sex Shop encontráis cada juguetito, bueno, no sé, ajo. Pero como había de todo, excepto condones de lengua, había que preguntar ahora en las farmacias, ¿por qué? Hola, disculpa, no tienen, eso suena muy estúpido, pero condones de lengua, condones de lengua, ¿no tienen condones para lengua para poder hacer sexo oral con mi polola de forma segura? ¿Y algo parecido así? ¿Para hacer protección? Nada. Ya estaba al tour y como no encontraba condones de lengua por ningún lado, decidí hacer mi propio condón de lengua, casero. Y la verdad es que no sé por qué les tendría que mentir, porque resultó ser bastante eficiente. Y ya está por qué les tendría que enseñar la lengua. Y ya está, ahí está. Y ya está, ahí está. Y en conclusión, la verdad es que yo no sé qué les podría decir, ¿cachai? O sea, mi experiencia sexual más cercana al sexo oral ha sido esta Está claro que practicar el sexo oral tiene sus riesgos Pero también siempre van a existir alternativas o recursos para todos los aventureros sexuales que anden por ahí Y en caso de que sean personas un poquitito más conservadoras, simple poco Hagan un 68, quedan debiendo una, lo pasan igual de chancho y sean a la segura Pregunta, ¿qué alternativa usarían ustedes para reemplazar el sexo oral? Déjame tus comentarios en Twitter, arroba desvelado TV o en Facebook, la vía del desvelado Y comparte esta opinión con más personas Porque en definitiva, más vale tarde que nunca, compadre O hasta que te contagies de algo ¡Buenas notas! Muy buenas noches, bienvenidos a Más Vale Tarde Sexo, sexo, arroba ¿Cómo quedaron? ¿Ustedes corrieron? ¿Usted no? Sí, insultarle ¿No viste? Tenemos que hablar del sexo oral después de una corrida No es el esfuerzo físico, son los años De sexo oral, dice usted ¿El sexo oral era hablado? No, sí, todavía, todavía ¿Ustedes escucharon lo que le pasó a Michael Douglas? Sí, pues ¿A propósito de la nota no lo has desvelado? Lo internaron Es un cáncer Producto de su adicción al sexo Pero él también estuvo internado por adicción al sexo Pero especialmente por lo que estábamos viendo ahí desvelado y sin uso de preservativo alguno Entonces hay que cuidarse Pues no sé, yo no conozco otro caso Yo tampoco No conozco, pero muy pronto vamos a conocer quizá algún caso acá en el equipo por el nivel de promiscuidad que hay acá, por lo menos en... No, pero eso no... estamos... estamos... estamos al aire Pero es verdad Nosotros no vamos a... No, digamos un nombre al tiro Digamos un nombre al tiro Sí, 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 sí No, digamos Álvaro Escobar Nosotros no vamos a editar esto, Pablo Álvaro Escobar Sí Digamos un nombre al tiro Nachita Pablo Velu Velu Zúñiga Sí, también Ignacio García Jorge Robertson Jorge Robertson Pablete El tatita ¿Quién? Pablete No, dijo Pablete que la echen ¡Oh! Que la echen al tiro ¡El pelado! Los productores El animador Fuera broma, a mí me preocupa el tema de esto del virus del papiloma y particularmente en ambientes donde se sabe que es... Hay mucha promiscuidad, que es muy... hay mucho libertinezio Pero es una laca, o sea... La televisión particularmente genera esto, el mundo de los actores, ni hablar de la derrotación que hay ¡Uh! Ah, no sé yo Hay un nivel... Yo hago stand-up, estoy solo en el escenario, papi Pablo, tú eres actor de cine Tú y el micrófono ¿Mi micrófono y yo? Responde porque tiene una coliflor ahí en la lengua ¡Te lo pego a mi micrófono y me dijiste ¡Claro que sí! ¡Oh! 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 El nivel de mujeres con que... no, 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 el nivel de mujeres con los que uno se... se instula, son muy atractivas... Porque dicen que a la Bibi le gustaba la lengua en el hoyo... ¡Digo! ¡No! ¡Me gustaba comer samis de lengua en el restaurant El Hoyo de Estación Central! ¡Ah! ¿Ven que son mal pensados? ¿Y a usted qué le gusta en el hoyo? A él me gusta jugar el golf, me gusta meterla en el hoyo... Pero en el restaurant El Hoyo... No, no, en el restaurant El Hoyo... Un picoroco... Las papas... ¿Te gustan las papas en el hoyo, Karen? Pero tiene que estar fría, ¿no? Las papas... en el hoyo... ¿A quién...? ¡A la Karen! ¿A quién no le ha pasado...? ¿No le ha pasado...? ¿Una papa en el hoyo? ¿Le suena o no...? Una papa en el... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido lo más insólito Nachito Pop o Álvaro Reyes? ¡Puré! ¿A quién no le ha pasado? ¡Vamos a ver! ¡¿A quién?! ¡No le ha pasado! Ya, con Pablo... Bueno, una sección... ¡Eso le ha pasado a todos los que le han pasado! ¡No! ¡Vamos a ver! 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 ¿Sabes cuál fue el problema? Es probablemente una cinta que está con el virus del papiloma porque probablemente el editor le pegó la pasada a la cinta... ¡No! ¡Pero puede ser una pregunta hablando del tema! ¿Hay algún preservativo para la lengua? No, no existe. No existe. O sea, los hombres están muertos porque la mujer... Tampoco, ¿por? No, bueno, pero la mujer puede hacerlo con el preservativo puesto. ¡Pero el hombre! ¡Pero la mujer qué se pone! ¡Para que me pongo la copa! ¡Para que me pongo la copa! ¡Para que me pongo la copa! Yo lo que he usado mucho... ¡Hay que plastificárselo en estos casos! ¡Yo lo que he usado mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Vengo plastificado de...! ¡No! ¡No! En alguna oportunidad lo que he utilizado con algunas mujeres, que obviamente ya no sigo con ellas, es un cambucho. ¿Un cambucho? ¿Qué? ¿Un cambucho? ¿Un cambucho? ¿Papel? ¿Papel? ¿Pero para ella? Sí, para ella. ¿Para ella? ¿Me explican qué es un cambucho? Una bolsa de papel. ¡Ah! Que se la pongan en la cabeza. Y así te evitas... Verle la cara. La enfermedad. ¿Y el resto qué hacemos? ¿También le ponía un cambucho? Verle la cara y todo. Oye, quiero hablar a propósito de este tema de la sexualidad. Estamos acá en Más Vale Tarde muy preocupados por la educación sexual padre e hijo. Qué importante es que tu papá puedas comunicarte en esta materia. Por eso queremos invitarte a que revisemos este siguiente tape. ¿De quién? No le ha pasado. A ver... ¿A quién? No le ha pasado. Qué importante es que tu papá o mamá hablan de estas cosas y como se aprecia en el video, la importancia de que en este momento íntimo uno pueda conversar. Y viste como la cara de ella. La cara de éxtasis de ella. Esa cara de matrimonio de 30 años. Pablo, Pablo. Una pregunta técnica. Una cosa... ¿Las tortugas se... Se aparean? ¿Acaban rápido o lento? No, es lento. Bastante lento. ¿Lento? Una pregunta, Pablo, que yo también te juro. ¿Esto le pasa a las tortugas porque siempre tienen la cabeza adentro? Tortugas que te rompe. Es efectivo. Pero es tierno. A mí no me da asco. Me da asco. Me da ternura. A mí me dio asquito. A mí me dio asco hacerle una tortuga. No sé tú, pero yo a mí por lo menos me da... ¿Te gusta las tortugas? ¡Tráiganme una caparazón! Pobrecito. ¿Cómo lo hace? ¿Se levanta la caparazón? ¿La caparazón? Sí. No, es que dura. El pistulina le sale por debajo. El pistulina. ¿Qué es más dura? ¿La caparazón? No, no, no. Dura lo que dura, dura, papi. Siempre hay un orificio. Ahora, otra cosa importante a la hora de hablar del sexo es no mezclar nunca el alcohol porque puede hacerte decir ¿a quién? No le ha pasado. No le ha pasado. No le ha pasado. No le ha pasado. ¡En México! No, no! No le ha pasado. No, no! No, no. No le ha pasado. ¿Nunca te quedaste raja a curar? A ese extremo no, pero sí conversé con un pino una vez. ¿Con un pino? Con un pino en la playa. ¿Con Jorge Pino? No, no, no. No, si en serio. Bueno, era chiquitita, tenía 15 años y me comí un melón. Y estaban todos los amigos de mis primos tomando melón con vino en la playa. ¿Y qué melones? Y me comí un melón. ¿El pino está sobre? Y el pino me respondía, sí, me respondió a bastantes cosas. Tenía bastante dudas y el pino fue bastante amable. Mira vos, el pino. ¿Y vos? ¿Quedaste raja alguna vez? No, yo no, pero... Yo te he visto en varias ocasiones. ¿Te acordás de que tuve que dejar la puerta de tu casa? Bueno, es efectivo. Y además este video me recuerda mucho el día de mi cumpleaños. Porque mi papá, digamos, me concibió así. ¿Cómo? Ébrio. ¿En serio? Pero él me lo manifestó. ¿Y lo superaste a qué edad? ¿Superaste eso? No, eso no se supera. Y lo ha superado. Y vos te supera con el alcohol. Así que salió por eso. ¿Y vos, Tortuga? Nunca, jamán y nunca, jamán y nunca. No, jamán. Las caballeras no tenemos memoria. Yo no me acuerdo. Con una amiga que tengo que llamar a Micaela. No me acuerdo de que estaba así. ¿Y te acuerdas? ¿Y te acuerdas de que se ha recibido o ha sido protagonista de una tradicional mordida de nuca? No, ¿qué es eso? ¿A quién no le ha pasado? No, señor director. Que te soplen la nuca. ¿Qué le ha pasado? Me da un poco de cara, ¿eh? No, yo no. ¿Y no le ha pasado? Está bueno esa Está bueno ¿A quién no le ha pasado? ¿Cuántas veces te buscan y vos te haces la de globos? Yo conozco la soplar Pero me dejaste sorda, Oscar Echancho A ver, yo quiero morder una nuca por acá No, acá, tío Álvaro ¿Qué me venía a morder? Hay que hacer un precalentamiento, papi De nuevo, una mezcla entre tigre y tortuga Pero papá ¿Qué es eso? Tiene que desagármico, no es esa cara de boludo encima, que es lo peor ¿Este no se iba a rompar? Y decía Preco ¿A tú no eres tú? ¿Una mordida nuca? No, no, no Básicamente como no soy tan alto no llego a la nuca ¿Con puntita de pie tampoco? Sí, con puntita de pie que está alcanzando Oye, pero sigamos Pero lo importante es que consuman con tranquilidad el alcohol Porque puede pasar lo que vamos a ver a continuación en este ¿A quién? No le ha pasado ¿A quién no le ha pasado? ¿Cuántas veces venimos en ese estado a trabajar? Oye, pero perdió la pieza 14 Seguro Perdió la pieza 14 ¿Y lo estaba controlando Grishmayer y Gatica? A mí me pasó algo similar una vez cuando era más chica Quería decir, pero mi hermano me dejó en el árbol ¿Cuándo qué? Cuando era más chica Y me dejó en el árbol de la entrada de mi casa Entonces el portón estaba acá para mí, pero estaba allá Entonces yo me largaba y yo juraba que iba a agarrar la puerta y pasaba para el suelo Ahí quedé desmayada hasta que llegó mi mamá con invitados a mi casa divino ¿Te caíste de frente? De frente ahí ¡Pah! ¡No, no, no caíste! ¡Reboté, pegué, reboté! Estas me salvaron la vida, me salvó la cara Tenía serpac, menos mal Llegó mamá con invitados y la nena estaba tirada al suelo esperando que la entrara ¿Tú eres una mujer romántica? Súper ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Viste la película El Titánico, no? Sí Probablemente en la intimidad también El Titánico Probablemente en la intimidad te han hecho algún Titanic Y puedes decir conmigo ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? ¡Ya! ¡Ya! A ver si está bueno ¿Tiene el favorito, sabe o no? Las parejas son de... ¿Tiene el favorito? Ay, el de la tortuga al principio El de la tortuga al principio A mí me gustó el tigre El tigre que... Le gustó la cabeza Don Pablo La tortuga, la tortuga ¿La tortuga lo censuraron hoy día o no? Hoy día hubo alguna... Sí Probablemente algún... ¿Alguna censura? Sí, es que aquí no hay censura en este programa Hoy que viene el pasado no estaba Pablete Ahora está Pablete ¡Oh! ¡Se fue argentina! ¡Se fue argentina! ¡Se fue argentina! ¡Se fue argentina no me rompas, mirá que! ¡No! Contamos unos chistes sin censura después que te van A mí me gustó el del Titánico Y yo acordé cuando hice un casting para Pablo Mirá que si contases ese chiste Tú, hacemos el Titanic Mirá que si contases ese chiste ¡Hagámoslo ahora! ¡Parmétete par-te-lo-r! A ver, hagámoslo ahora ¡Hagámoslo ahora! ¡No dijiste, lo dijiste! ¡Lo dije! ¡Hagámoslo en Titanic! ¿Cómo es? Yo dije y qué Yo te lo hago a vos, vení ¡Oh! Cuidado con los... ¡Eso es una sorpresa! Cuidado con los icebergs ¡Casás que no me llamo Yamila, me llamo Roberto! ¡Casás Roberto! Yamila ¿Eh? Usemos esto Toma Yamila Ahí está, ahí está la punta del iceberg Yamila, toma Ya, ahí va, ¿eh? Yo voy a ser el hombre Me llamo Roberto ¿Y? Me llamo Roberto ¿Sientes cómo se... ¡Oh! Me llamo Roberto ¿Cómo estás? ¿Se siente rico? Me siento un acolchado muy bueno Sí, eso está Ahí está ¡Qué peligroso! Lo otro no sentí nada Estamos en problemas ¡Ah! No, pero es al revés No, está bien Para la próxima, gracias Pablo Zúñiga Si tuvieses que elegir un destino ¿Ya? Cualquier parte del mundo ¿Cuál sería? ¿En este momento ya? Sí, 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 un destino Miría a... Una pregunta Miría a Tahiti ¿Tahiti? Sí Álvaro Reyes Más conocido como Nachito Pop Si tuviese que elegir un destino ¿Cuál sería? Tu casa Mi casa Ah, no, si no hay casa Yamila Reina Si tuviese que elegir un destino ¿Cuál sería? Miría el... Ya es su madre No ¡No! ¡Hoy te juro que me iría ahí! Y que se va a el tiro Hoy me iría a Escochinga Qué bueno que le dije que había llegado a Pablete ¿Qué sería la Cochinga? Tortuga Hoy de esos días que te iría al... Yo tengo un amigo que dice ¿Tenés una tortuga? Sí, ¿para qué? ¿Por qué no te subiste más despacito a la... De tu madre? ¿Ese sería su destino? A Cochinga Miría A Cochinga Ay, qué lindo Cochinga Bonito ¿Y usted? Yo me iría a República Checa República Checa ¿Por qué? Yo me iría... ¿Y vos? A Londres ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Hay familia? ¿Hay familia? ¿Hay familia allá? ¿Ah, tiene familia allá? Sí Ocurre A propósito De los distintos destinos Que nos trae nuestro siguiente invitado Ok Entre los que se cuenta ¿Quién será? Procuro olvidarte ¡Ay! Directo al corazón Mi vida Señoras y señores Recibamos con un fuerte aplauso Más vale tarde Al señor Sánchez Cávez Haciendo Distinos Distintos Muchas gracias Hoy sé que yo fui el culpable De todo lo que pasó No comprendí tu cariño No valoraba Tu corazón Por las noches de sueño Por las noches de sueño Y creo oír tu voz Por las mañanas despierto Digo tu nombre Sin intención Mi vida Hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú me has llegado Todo es distinto Mi vida Hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que te has alegado Que el sol no brilla Por estos lados Recuerdo cuando me amara Cuando sentí tu calor Cuando tus besos jugaban Entre mis besos Con tanto amor Amor no quiero perderte Dime si debo esperar Para volver a tenerte Si no es contigo No vuelvo a amar No Mi vida Hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú me has dejado Todo es distinto Mi vida Hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú me has dejado El sol no brilla El sol no brilla Por estos lados Mi vida Mi vida Hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú me has dejado Desde que tú me has dejado Todo es distinto Mi vida Hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que te has alejado El sol no brilla El sol no brilla Por estos lados Distintos destinos Distintos destinos El señor Santos Chávez Más vale tarde Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a la banda También que la acompaña Muchas gracias Muy contento de estar en tu programa Muchas gracias Muchas gracias A la invitación Estamos presentando un disco nuevo Se llama Distintos destinos El 14 de junio Vamos a estar ahí En la tuna En el restaurante Presentando este nuevo disco Que se llama Así Distintos destinos Tenemos a Tommy Ray A Síndrome Que me acompaña también En el dueto Síndrome Sí Un homenaje le hago En este disco Síndrome El hombre El antifazo Eso es muy bueno Desde el año 80 Exactamente Un referente para mí En la música Así que Está invitado ese día 14 de junio Ahí en la tuna Vamos a estar presentando Este disco Oficialmente ya A todo el mundo Muchas gracias Para el público Para usted Este es para el público Vamos a dar al público Que lo ha apoyado aquí Muchísimas gracias Gracias por estar Vamos a la tarde Felicidades Y el 14 de junio Entonces en la tuna Santos Chávez Ha estado esta noche Aquí en Más Vale Tarde Nosotros vamos A una brevísima pausa Y ya volvemos Muchas gracias Nos deja una nueva semana Llena de condoros Aciertos Y chascarros Este es El resumen semanal De Más Vale Tarde En lo que el viernes Se llevó El presidente Sebastián Piñera No da más de alegría Y no es porque al fin Subió seis puntos de aprobación En la encuesta de Imar O por los piropos que recibió Luego de subir Esta estilosa foto a Instagram Piñera en su gira por Estados Unidos Se reunió con Barack Obama En la Casa Blanca En la Casa Blanca En un arranque de confianza Llegó y se sentó así como que no quiere la cosa En el escritorio de Obama Al presidente chileno Poco le faltó robar su lapis Y pegarse una siesta Pero Obama Pero Obama Lo entendió Y dijo que nunca un presidente Se había sentado en la silla Donde comanda Al país más poderoso del mundo Menos mal El presidente no viajó Con su hermano Papurri Porque quizás Piñera Se habría confundido de negro Esta semana El pequeño Luis Antonio Enterneció a todos Este niño brasileño De tres años Es el nuevo regalón de YouTube Luego que su madre Subiera un tierno video Donde aparece su hijo A punto de almorzar Pero el pequeño Luis No quiere Porque su almuerzo Es un pulpo Vamos comer o nioque Vamos comer batata Então Só batata E só arroz Tá Nem pulpo É os animais Tá bom Todos estes São os animais Pesos é 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 os animais Então Quando a gente come os animais Eles morrem É Por quê? Para a gente poder comer Meu amor Porque eles morrem Não gosto que eles morrem Eu gosto Que eles ficam em pé Feliz Então tá bom Então a gente não vai comer mais não Tá bom? Tá Esos animais São filhos Tem que cuidar Se não comer Tá certo Então come a parte da batata e do arroz Tá bom Por que você tá soñando? Tá chorando Tá emocionada Como assim O lagrimógeno vídeo A causado a emoção De todo o mundo E acumula Más de 2 milhões de visitas As tiernas palavras de Luís Que não quer comer O que o alimento Alimento proveniente De animal Ha sido uma leção Para muitos Salvo para alguns Que não podem deixar De prender A parrilla E aí E aí Michael Douglas O que o actor norteamericano Que se mantiene como tuna Sorprendeu ao mundo inteiro Quando esta semana Em uma entrevista ao The Guardian Asegurou que o cáncer de garganta Que padece Se deve ao hecho Que le praticou Sexo oral A muitas mulheres O actor de atracção fatal Ha recebido críticas E burlas De todo o mundo Es que Douglas Dijo que seguramente Alguna de las damiselas Que la angüeteou Podría haber tenido O virus Del papiloma humano E daí Haberlo contagiado Muchos Centraron sus miradas En sua esposa La actriz Catherine Zeta-Jones Pero no El mismo actor Salió desmintiendo Que su esposa Lo haya contagiado Pobre Michael Eso le pasa Por andar metiendo Su lengua Donde no corresponde Hay hueones tontos Hay hueones pavos Igualmente Pero a este que le vamos a presentar Es el rey de los hueones Un tipo de 28 años Identificado como Claudio Tuvo la genial idea De robar En una comisaría De carabineros En Angol Claudito Vio que el portón De la comisaría Estaba abierto Y decidió meterse En Amaspo Ahí intentó abrir Uno de los lockers De un funcionario Obviamente Las 16 cámaras De seguridad Captaron al hombre Los carabineros Caminaron algunos pasos Y listo Lo atraparon Claudito Quien es la vergüenza Del gremio De los delincuentes Se cree que quizás Estaba drogado Hacemos un llamado A los ladrones Si ven que una casa Está pintada De blanco y verde Mejor no se arriesguen Marcel Claude El candidato presidencial Del partido humanista Al fin salió En los medios Pero por un lío familiar Esta semana El ex economista Del banco central Estuvo a punto De ser detenido Por una deuda millonaria De pensión alimenticia Que mantiene Con su ex esposa Inmediatamente Vinieron las críticas Y quienes lo apuntaron Con el dedo Sin embargo Su propia hija Aclaró el asunto Y resaltó Que Claude Es un buen padre Los 16 millones de pesos Que debería el candidato Estarían prácticamente cancelados El candidato Explica salir al pizarrón Por cualquier cosa Si no Acuérdese de alguien Terminamos el resumen De la semana Con el video impacto De la web Este niño Es un talento En potencia Póngale atención Música Don't let me down Don't let me down Don't let me down Nobody La será Ya me dirán Por lo pronto Yo les voy a preguntar A ustedes 6 para las 2 6 para las 2 de la mañana Ustedes han probado Bourbon Lo conocen Esta maravilla Que está acá Es el más vendido El número 1 en el mundo Se llama Jim Beam The Bourbon A mi me dijeron Que lo probara Ayer me pasó Que no salía Pero diría Por ejemplo Uno le hace así Mirá que sugerente Que le caiga en el potito Le caiga en el potito Y sale Esto es la clásica Pero no No había tal Por supuesto Ustedes no entienden Pero acá Viste Tengo una cucaracha Y me sopla en cada cosa Qué vergüenza Oiga mire Esta es la clásica Perdón Jim Beam Mire Esto es involuntario Decía que es el más vendido En el mundo ¿No es cierto? El número 1 Ya Hasta ahí estábamos bien Después le echamos Esta que es la clásica Tengo unos amigos Que toman esto Con Digamos Otros tragos Con bebida negra Y me dijeron que lo probara Cosa que hice Cosa que hice Y lo voy a probar Este Ahora Está bueno Fuera de serio Hágase un favor Y pruebe Jim Beam El bourbon Salud Muchas gracias Ah Otra más Ya El tamaño El tamaño Por lo menos La hicimos Gracias Jim Beam Muchas gracias Don't problem Salud El tamaño Se importe Se importe Se los digo Por experiencia Y nos referimos A la única bebida energética Que viene en un litro y medio La única Ojo Es Mr. Big Energy Drink Es la única energética En un litro y medio Como les digo Fíjense bien Cada botella de Mr. Big Equivale a 6 latas Del resto Y alcanza para todos Y no solamente Es la más grande Sino que también Es la más rica Porque el tamaño Se importa Mr. Big Energy Drink Tanta energía No cabe en una sola lata Y es rica Muchas gracias Mr. Big Ojo Que difícil ¿Qué hubo eso? Repartiendo 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 ¿Qué les parece el niñito? Dígame ¿Qué le dijeron por la oreja Cuando estaba haciendo la mención? Diga Cuando le golpeó el punito El mismo de viaje en Argentina Pasamos el fin de semana en Argentina Estuvimos entrevistándolo a la Nata ¿Viste? A la Nata Y anduvimos por otros lados también Y estuvimos No, no Sabes que No, bien Ah, ¿cómo se llamaba el restaurante? El trapiche ¿Trapiche? Está bien El trapiche El trapiche Bien, bien, bien Se hubiese enojado mucho el niñito Que nos dijo que no hay que comer carne Que los animales son los animales Y no quiere que ellos mueran Hay que cuidarlos Se hubiese enojado Pero estaba bien bueno Pero además nos causaba mucha gracia Algunas expresiones típicas De De los argentinos Y no creo que está autorizado para Para contarlo Te voy a romper Parece que si lo cuento Me parten el Oye, Alvarito Así como tú hiciste una De un oficiador que nos acompaña Yo también quiero dar un pequeño aviso Sí, por favor Que nos va a apoyar Para la gente que nos está escuchando Sientes que no te entra bien A veces te aprieta Gritas al sacarlo A veces incluso te arde Entonces ese zapato No es para ti Un pequeño aviso Para comenzar Y irnos con lo que realmente Nos convoca ¿A quién? ¿A quién? No le ha pasado Cuántas veces En ese fribeteo Oye ¡Qué peligroso! ¡Pero qué gallo más pelotudo! ¡Qué peligroso! No, no te digo a ti Álvaro Le digo al del video No, no, no ¡Qué gallo más pelotudo! ¿Se puede repetir? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Se puede repetir? Sí, a todos nos ha pasado alguna vez ¿Tú no te acuerdas? Porque ha estado borracha Como... ¡Hablas con un pelo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ahí está Pero ya está mal Desde que se sienta Está mal Sí Y está grabando Mírala encima Atrás Mira ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Pero mira cómo quedó! Ah, pero con la rueda de la moto ¿A quién no le ha pasado? Con la rueda de la moto Están haciendo atar en el carruzón Igual esa parte de la moto Que está justo bajo el asiento Donde da la pata Y todo lo que es el motor No es dura ¿No? ¡Ah, menos mal! No es dura ¿No es dura? No es dura Esa es la parte dura de la moto Es claro Efectivamente Efectivamente Por eso se ha quedado de pareja Efectivamente, Alvarito Oye, quiero saludar a una Una compañera A una amiga Es muy Una mujer que valoro mucho ¿Qué es? En realidad no es una compañía de amigas En mi suegro Ah, ya La valoro mucho Es muy Bueno, a ella le dicen La magintra ¿Por qué? Es muy, muy, muy trabajadora Pero puta que fea Pero Un saludo Un saludo A ella Un saludo Un saludo Un saludo Son servicios que tengo que hacer Así es, muchachos Sí, yo me voy a mandarle un beso grande A Angie Que está ahí en Dardinia 4, 6, 5 Que me viste Que la adoro ¿Quién la ves viste? ¿Quién la ves viste? ¡Arriba las manos! Mira, te puedes meter por ahí, Pablo Parma, parma Arriba las manos Y vos te puedes meter por el otro lado Y yo me meto por el medio ¿Quién la ves viste? Orame, te puedes meter por el medio Tío Pablo, me gustaría hacer la recreación aquí mismo. ¿Puede ser una recreación? ¡Recreación! ¿A qué cámara? ¿A esta cámara? No, no, no. No, pero ya. ¡Ay, fue todo! Eso fue todo. ¿Lo puede hacer tú, tío Álvaro? La gatita gozadora. Sí, aquí no le ha pasado. ¿Cómo se llamaba la gatita? Manuela. Era argentina. Más vale. A ver, perdón, ustedes que nos están viendo hasta ahora. ¿Qué hora es? Más vale. Pónganle nombre a esa gata. A la gata. A la gata. Pónganle nombre a la gata. Ahí dice, que niña. La cabeza de gato. Pónganle nombre a la gata. Mientras le pones nombre. A mí, amigo amigo, no te metas. Pónganle nombre a la gata. No te vuelvas a meter el amigo. No, 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 yo no soy una gata. No, 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 no. Cualquier cosa menos una gata. Ya lo saben, entonces, ustedes que nos están viendo, póngaselo. ¿De cómo? En Twitter. En los arroba más vale tarde. Y pongan también atención a este, a quien no le ha pasado. Yo también voy a mandar el mío. ¿Qué pasa esa Cristiana? ¿Qué pasa? A mí me pasó así. Mira, mira. ¿Qué pasa? Mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién? No le ha pasado. ¡Ah! ¿Cuántas veces intentando ingresar a Álvaro, intentando ingresar a algún local nocturno, sin querer pagar la cuenta? En fin, ahí vemos un muchacho que intentó también pasarse la reja. A los actores les pasa mucho eso. ¿Cuál es el que más les ha gustado? De todos. El tigre. No, lejos del tigre. Espérate, no cuentan los... Ya, a ver. Ya, ya, elijamos uno. No, la de recién. Yo me quedo con la de la cocina. ¿Cómo se puede ser tan boludo? ¿Recién está ahora? Sí. Ya, usted le queda un voto para la de la cocina. Ustedes... Yo me quedo con el tigre que le respira en la nuca. Yo la tortuga del... Ah, no, a mí eso me pone muy nervioso. No, eso me pone muy nervioso. Y la acompañé con la cara de Gil, ¿viste? Y no es inevitable. Me gustó el tigre a mí. ¿Te gusta morrer la nuca, vos? En el caso mío, mi votación... Ya te saqué la ficha, yo mirá que te rompo. El tigre es el que está... ¡Que pasa el tigre! Álvaro Tortuga Tigre, te dice la voz. Es que hay una cosa interesante en la del tigre. El hombre... Perdón, quiero decir el tigre, ¿va? El macho. Y lo... Sí, es lindo, es el macho. ¡No, no, no, no! Llega ahí, pero no se mueve. Ustedes no se van a fijar porque ese va a ser el que va a ganar, yo estoy seguro. Mira, mira, él va y después no se mueve. Pero porque le estoy diciendo que se levante. Es como que está haciendo todo el mundo. Mira, nada más. Le estoy diciendo que levante. Eso es... O sea, técnicamente es ponerlo. No, pero ¿qué está diciendo? No, no le está enfermando, papá. No se lo está enfermando. Oye, que era el Omar Vinaldo. No, no se lo enfermó. No, no se lo enfermó. No, no se lo enfermó. Eso es lo que me enseñaron en tu país, ¿viste? Pero eso es como... Ahí le parte. ¿Qué le pasa? ¿Quién fue? ¿Se nos demandó? ¿Tío Álvaro, en Argentina conoció alguna tigresa? La del Oriente. La del Oriente. ¿Cruzamos la calle, Jorge? No cruzamos la calle. Esa era como la presidenta argentina, le muerde la nuca a toda la argentina, boludo. No cruzamos la calle, pero cruzaron todas las minas. Oye, pero yo quería decir una... Pero parece que estuviese siendo... Especialmente Roberto. Él llega. No, no, no. Es que el gesto técnico es ese. Mira, él va. No, Álvaro, no entendés. Mira, no se mueve más. No, no se mueve más. Recreación. 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 No. Estás equivocado. Se lo chantó. Se lo chantó. Se lo chantó. Se lo chantó. Tío Álvaro, tío Álvaro. A ver, vamos a anotarlo. Tío Álvaro, si es un relato deportivo, si no lo mire. Claramente, ese tigre no baila. Se va por atrás, va, lo agarra. No, no, no encaja. Lo enchufa. Lo enchufa. Se lo chantó. Grítelo. Pero, o la tiene de dos metros o qué onda. Grítelo, se jod. Y no se movió. Pobre tigresa. No, para mí no se lo está haciendo. Para mí es la típica cuando el tipo te dice, gorda, gorda. Es lo mismo. Como, levántate, levántate y la mina no quiere. Tío Álvaro. Tío Álvaro. Y a mí la... Pero eso se lo tiene de dos metros. Si esto no viene a los animales. Recreación. Si esto no viene a los animales. Mira, ella está acostada. Entonces, la mina le dice, no estoy ahí. El güey le dice, levántate, levántate. Eso es. Es cuando vuelve a decir, gorda, vamos. Y ella te salpo. A ver, cómo, cómo, cómo. ¿Van a hacer la recreación? Hacer intento, hacer intento. Porque son actores. Ya, a ver. Ya, pues, gorda, que estoy lavando el arroz. No le vayas a hacer el delfiro enojado. ¡Gordo! ¿Qué es el delfiro enojado? Gordo. ¡Uy! Eso no era lo que estaba diciendo. Pero... Yo pensaba. También los tigres se confund... También los tigres se dan esto de confundir... de confundir su... Yo creo que se deben sentir muy avergonzados si hubieran otros animales. Súper hoyos, ¿podrías ganar esto, Karen Paola? ¿Le pusieron nombre a la gata? ¿Le pusieron nombre a la gata? ¿Le pusieron nombre a la gata? Mal parado. Pero supongo, podemos echar la gata porque tiene nombre. Es un tema que no es muy duro. Era Manuela, ¿no? Era algo oliviano. Era algo oliviano y blando. ¿Qué onda el gato sexy? Le mando un beso grande, alegro, piñera, que nos está viendo junto con Dionisio. Le mando un beso a quien te tiene el restaurante y siempre me invitan. Así que están viendo. Me acaban de mandar un mensaje. ¿A quién? ¡G! Nombre para la gatita, nombre para la gatita, la gatita sexy. ¿Podemos recordar la gatita sexy sin un pedacito? La gatita, Sergio Morales dice, la gatita Barrientos. ¡Oh! Lucy Jara le dice Karen Paola. ¡Ah, mira! Se parece a Karen Paola. En rubia. Erick Núñez dice Valentina R-hot. R-hot. R-hot, R-hot. R-hot. Valentina R-hot. Rubén Otárola dice, esa gata tiene más cerebro que las que están... ¡Mira qué desgraciado! ¡Oh! ¡Qué desgraciado! ¡Ese seguro que la tiene chica, papito! Se llama. Se llama. ¡Oh! 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 ¡Bravo, la gata! ¡Qué pena! ¡Spider, no va a dos! ¡Spider, Spiderman! ¡Spider, por favor! ¡Más de verdad! ¡Qué pena! Y es de la U. ¡Y chuncha! ¡Qué lástima! ¡Hola! La gata achorada le puso Camilita Molina o la gata cachonda.